Hola, soy Jorge y esto es Reef Company. El día de hoy tenemos un vídeo diferente porque vamos a hablar de un viaje que hice recientemente a las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos son un archipiélago que se encuentra en el Pacífico Sur, pertenecen al país de Ecuador y son un conjunto de islas que han sido formadas de manera volcánica. Estas islas se encuentran sobre una falla continental donde se unen dos placas y esto provoca una salida de magma que va creando pequeños volcanes a todo alrededor de esta zona y los volcanes son un tipo de volcán diferente. Son volcanes que van creciendo con pequeñas erupciones de lava continua, la lava se va secando y van formando pequeñas islas. Las islas se llaman Islas Galápagos y se van moviendo hacia la parte derecha de la falla donde después de cierto tiempo las islas se alejan del punto caliente donde sale el magma y poco a poco se van degradando hasta que vuelven a la parte del fondo del océano y son recicladas por el manto de la tierra. De hecho las Islas Galápagos que yo visité en este viaje que son las más recientes y solo tienen unos cuantos millones de años existiendo no son las Islas Galápagos originales. En esta zona ya existió otro archipiélago que en este momento ya se encuentra en el manto de la tierra ya pasó su tiempo de formación desde el punto caliente hasta que fueron recicladas por la tierra y esas serían las Islas Galápagos originales. Y bueno estas islas son muy famosas por varias cosas, la primera de ellas es su biodiversidad, son islas tremendamente diversas porque además de su formación y su movimiento a lo largo del mar que es bastante rápido, aquí se juntan varias corrientes de agua que vienen de diferentes puntos del océano y esto genera una gran biodiversidad tanto en los mares de las Islas Galápagos como en la tierra de las Islas Galápagos. Además de esto estas islas son famosas porque fueron la inspiración para Charles Darwin un científico muy famoso que generó la teoría de la evolución y se dice que aquí tuvo un momento de epifanía viendo a los pinzones que son un tipo de aves que viven en estas islas como se iban adaptando a diferentes condiciones en cada una de las islas y a comer diferentes alimentos. Las Islas Galápagos son patrimonio de la humanidad y están protegidas por UNESCO, por eso son muy cuidadas y de hecho la UNESCO y varias organizaciones internacionales que están encargadas de conservarlas y mantener su biodiversidad intacta para el resto de la humanidad para que lo puedan ver las futuras generaciones. Tienen un grupo de guardabosques y de cuidadores de la zona marina que están encargados de cuidar el 100% de las islas pero en especial el 97% de ellas que está considerado parque nacional y en el cual no está permitido desarrollar actividades humanas. Para llegar a las Islas Galápagos hay varios controles de bioseguridad, primero se tienen que pasar unos controles de bioseguridad en el aeropuerto y después en los viajes entre isla e isla se tienen que pasar nuevamente otros controles de biodiversidad y de contaminantes que puedan provocar alguna llegada de especies invasoras o algún otro problema al resto de las islas. Para llegar a las Islas Galápagos se tiene que tomar un avión desde el continente, desde Ecuador. Llegamos a la isla de Baltra que es una isla que se utilizó en la segunda guerra mundial como una base militar donde se encuentra el aeropuerto principal de las Islas Galápagos y después de eso te tienes que transportar en barco a la isla de Santa Cruz que es la isla principal donde se encuentra Puerto Ayora, donde están los turistas y de donde salen los diferentes tours a las diferentes islas tanto habitadas como no habitadas y el transporte entre islas si te vas a quedar en alguna de las otras islas. Mi viaje comenzó en la isla de Isabela que es la isla más grande actualmente en el archipiélago de Galápagos en ella tiene una población alrededor de unas 3.000 personas que es muy poco y solamente se encuentran algunos hoteles turísticos, algunos trabajos de investigación y la población que vive ahí para atender los hoteles o que ya vivía anteriormente en las Islas Galápagos antes de que fueran declaradas parque nacional. Esta isla es muy interesante porque aquí todavía hay volcanes activos, se pueden visitar hay un volcán que tiene unas minas de azufre y ha formado parte de la isla pero en esta isla hay en total 5 volcanes activos que todavía están haciendo crecer la isla y formándolo diríamos que esta es una de las islas más jóvenes y por eso los animales que viven en esta isla son también diferentes a los animales que vamos a encontrar en las demás islas. En la isla de Isabela lo primero que visité fue un criadero de tortugas gigantes en este criadero reproducen diferentes especies que se encuentran en esta isla y están intentando conservar las especies para mantener las poblaciones estables y donde se hayan perdido población repoblar estas partes de la isla para evitar que se vayan extinguiendo estas especies. En las costas de Isabela se puede encontrar una gran biodiversidad de animales en específico las tintoreras. Las tintoreras son una especie de tiburón que se llama tiburón de aleta blanca y viven en varias grietas que se van formando alrededor de la isla en el subsuelo marino y estas grietas están formadas por depresiones en la lava por donde fluye el agua con diferentes corrientes y como los tiburones tienen que estar constantemente en movimiento para que pase agua fresca por sus agallas y puedan respirar, las tintoreras aprovechan estos espacios, estas grietas en el piso del agua para descansar y poder dormir un rato y como está pasando el flujo de agua a través de las grietas esto les ayuda a respirar sin tener que estar en movimiento continuo. Por eso en estas zonas podemos encontrar una gran variedad de tiburones que se ven en todo el fondo del mar descansando y algunos de ellos que ya están acabando su periodo de descanso y que están listos para ir a nadar o cazar otra vez. En los mares alrededor de la isla de Isabela no hay tanta biodiversidad de corales porque ahí las aguas todavía son un poco más frías y no permiten que colonias de corales crezcan de manera más grande. Estos los vamos a encontrar más cerca de la isla de Santa Fe que tiene un poco más de aguas calientes. En la isla de Isabela encontramos otros animales de agua fría como por ejemplo los pingüinos y bueno si estos pingüinos necesitan un poco el agua más fría para sobrevivir no son como sus parientes los pingüinos que viven en el polo sur que estos sí son pingüinos que necesitan aguas muy frías y condiciones completamente diferentes. Además de los pingüinos y de las tintoreras en esta zona también encontramos las iguanas marinas y las iguanas marinas son específicas a las islas Galápagos, son endémicas, no se encuentran en ninguna otra zona del mundo y son la única especie de iguanas que sabe nadar. Estas iguanas se meten a los mares alrededor de las islas y van pastando de las diferentes zonas donde hay gran producción de algas marinas y de estos se mantienen. Estas iguanas tienen una adaptación específica que sirve para poder sacar toda la sal del agua que están tragando mientras se alimentan por sus narices. Tienen unas pequeñas glándulas donde van acumulando una salmuera, o sea agua con sal concentrada que luego la van escupiendo para nivelar la presión osmótica dentro de su cuerpo y que el exceso de sal haga que no mueran de deshidratación. También alrededor de todas las islas vamos a encontrar una gran variedad de pájaros en especial los piqueros de patas azules. Los piqueros de patas azules son una especie de piquero parecidas un poco a un pato que tienen sus patitas de color azul y esto es por la alimentación que tienen de diferentes especies de krill y la manera que tienen de concentrarla hacia sus patas. Y estas aves además en el espectro ultravioleta presentan patrones en colores ultravioleta en sus alas que utilizan para un ritual de apareamiento donde el macho y la hembra se encuentran y el macho empieza a desplegar sus alas para que la hembra vea los patrones en ultravioleta que el macho tiene en sus alas y en sus patas. Y la hembra escoge al macho más bonito para que sea su pareja y tengan la primera camada de pájaros. Y así se repite en cada uno de los ciclos que tienen estas aves de reproducción una vez al año. Si te gustó este video y quieres conocer un poco más sobre las Islas Galápagos estate pendiente para la segunda parte de este video donde vamos a hablar un poco más de la biodiversidad que se encuentra en los mares de las diferentes islas que visité durante este viaje.